Hola, soy Mayón y hoy jueves 5 de marzo de 2020 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde os voy a contar mi experiencia de pasar en mi Chromebook de usar web apps a utilizar aplicaciones Android. Bueno, todo esto nace porque en una conversación en Slack estábamos comparando los tablets actuales de gama alta, Samsung S6 por ejemplo, con los iPad y bueno, había dos corrientes de opinión y la mía era de que las aplicaciones Android han sido muy mejoradas ya para tablets y que ya realmente aprovechan todo lo que es la superficie cosa que antes no pasaba porque básicamente eran las aplicaciones de teléfono que directamente pues se ponían más grandes y era un horror. Recordad de todas maneras que así es como estaban las de Apple. Al principio eran aplicaciones de iOS de teléfono puestas en el iPad y pues más grandes. Bueno, el caso es que pues para experimentarlo en mis carnes he decidido en mi Chromebook dejar de utilizar aplicaciones web app o pestañas del navegador y instalar las aplicaciones en Android. La primera que he instalado, bueno yo antes utilizaba alguna aplicación Android. Os cuento primero y luego os digo, yo utilizaba básicamente tres lo que quiere decir casi todos los días. Audio Evolution Mobile que es una especie como de Audacity para editar audio. Funciona muy bien y le tengo cogida ya la rutina y voy bien. PowerDirector que es un editor de vídeo que permite pantalla sobre pantalla, imagen sobre imagen y todo eso y funciona bien. Lo hago rápido y sobre todo utilizo OneNote para tomar notas en las reuniones, etc. Tengo otras aplicaciones, ya de hecho tenía otras aplicaciones instaladas de Android como por ejemplo todas las de ver películas pues Netflix, HBO y Prime Video y todas las de música que en mi caso lo que pago es YouTube Music, ¿vale? Tengo Pocket Cash y Spotify. Entonces todas esas funcionan, aprovechan la pantalla, no tienen problemas con el DRM ni nada porque yo veo Netflix perfectamente. Y también utilizo, pero vamos, las tengo, las nombro pero no las utilizaba muy a menudo, no las utilizo muy a menudo. También utilizo Amazon Kindle pero prefiero leer en mi Kindle Boyets que aquí en la pantalla del Chromebook, yo que sé, pues prefiero leerla así. Y luego tenía alguna otra aplicación para escribir como por ejemplo Squid y SodoDocs, ¿vale? Que es un editor de PDFs y lo otro es para escribir con un cuaderno. Bueno, pero las que he instalado, o sea las que he instalado porque sustituido los servicios que antes usaba en modo web, la primera ha sido Gmail y Gmail está muy bien ahora ya en el tablet porque aprovecha toda la superficie, no es como la aplicación de teléfono. Por un lado tienes una columna con todas las agrupaciones de mensajes que tenemos, pues si lo tienes así, que es la carpeta de entrada, la de foros, notificaciones, etc. Otra columna, esa se queda comprimida pero se puede expandir. Otra columna completa que es la de los mensajes, de modo que si estás en la bandeja de entrada, pues ves ahí todos tus mensajes y simplemente haciendo clic sobre el mensaje, pues se abre en la, más de la mitad de la pantalla, la previsualización. Entonces es súper cómodo porque vas con el dedito, pam, 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 viendo tus mensajes, luego deslizas el mensaje derecha e izquierda, puedes archivarlo o marcarlo como leído o mil acciones y todo está muy bien íntegra y funciona muy bien. La verdad es que es un plus a como venía utilizándolo que la página web de Gmail. No está mal pero a veces es como un poco aburrida. Otra que he instalado ha sido YouTube. YouTube siempre lo veía en página web pero como tengo YouTube Premium es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la aplicación Android y minimizo la aplicación Android, se me queda una ventana flotante, cosa que es lo que puedes hacer con YouTube Premium, una ventana flotante con el vídeo que lo sigo viendo y lo veo escuchando, una ventanita pequeña, que la puedo dimensionar pero la tengo pequeñita, para poder seguir trabajando y viendo a la vez el vídeo allí flotante. Está súper genial. Luego también he instalado la aplicación de Calendar, Google Calendar, que bueno pues no es que aporte gran cosa porque es la que se parece más a la página web pero bueno pues ahí está por ser congruente. Twitter. Twitter sí que aporta, está muy bien. La vista es como la página web de Twitter hasta ese respecto ningún problema pero aporta una ventaja que es que puedo cambiar entre mis dos cuentas, las dos cuentas que gestiono normalmente, la que gestiono yo solo que es la mía, de Tejedor 1967 y la que gestiono con algún otro sospechoso que es la de Wintablet. Entonces yo haciendo un solo clic puedo cambiar de una a otra y está muy interesante. Otra que he instalado, Slack. Slack hace años funcionaba, hace años, bueno hace unos meses, no funcionaba o casi un año y pico que la probé. No funcionaba muy para allá en los tablets, era pesadota y no iba muy bien pero bueno pues esa aplicación ahora ha mejorado mucho y está funcional. Es la que más duda tengo pero bueno la he instalado y funciona. Telegram que estaba en duda entre si montar Telegram o Telegram X pero como en el Telegram no tengo Telegram más secas, instale Telegram y también funciona muy bien. Una columna con las conversaciones, las personas y los canales, etc. Y otra columna con, lo diré, con el mensaje, con los mensajes ahí, ¿no? He probado incluso a descargar ficheros y funciona genial, la verdad. Y así de citar por último la de, bueno, penúltima la de Google Fotos. Google Fotos, pues bueno, el interface es distinto, ¿vale? Que la página web, pero es funcional, está bien, se ven las fotos y funciona, no tengo queja. Y la que sí de quejas vendría Skype, que Skype es una mierda de aplicación en Android pero es que también es una mierda de aplicación lógicamente cuando instalas un tablet. Agrandarlo, pues sí, saca un poco, hace más o menos provecho, aunque la letra es como ridículamente pequeña, que eso apunta a que no re-imensiona bien. Pero si le metes, por ejemplo, al Chromebook una segunda cámara, no puede utilizarla, solo puede utilizar, por lo que le dé la gana, la del Chromebook normal, vamos, la cámara que viene dentro de lo que es el Chromebook. Si le pongo una externa no funciona. Y, bueno, pues en general no me gusta. Pero bueno, ya la he usado en dos o tres capítulos de WinTablet. Y, bueno, en el de ayer, por ejemplo, hacia el final hizo un extraño y se me quedó la imagen flipada y tuve que entrar y salir. No sé, no es muy de confiar, la verdad. La tengo que usar porque no tengo traducción. Pero, bueno, ahí está. Y otra que me la ha liado completamente. No sé si lo he mencionado ya porque, como os digo, esto lo he grabado dos veces. Porque la otra vez lo que he hecho es grabarlo con la aplicación Spreaker Studio que cuando la instalas en el tablet te sale una que es beta. Y tan beta, coño. Porque es que me cortaba todo el final de las frases y, bueno, pues la grabación era una mierda. Entonces he tenido que coger la mesa, conectarla con el interface Behringer 202 HD por USB al teléfono, con un adaptador USB-A a USB-C. Lo meto ahí, he arrancado Spreaker Studio en el teléfono y estoy grabando con la calidad que me da la mesa, pero en el teléfono. Funciona en el teléfono muy bien la aplicación. En el tablet, en el Chromebook, ha sido un puto fracaso. Antiguamente tenían ellos una web app para grabar, pero la han quitado y ahora te obligan a instalar la aplicación de Windows de MacOS o si no, pues tienes que instalar la de Android. Que, por cierto, entonces en Linux no sé cómo se hace porque no parece que funcione. Porque otra alternativa sería instalar la aplicación de Linux en el entorno Linux que tiene el Chromebook. Pero no funciona. En fin, esto es la prueba que voy a hacer. Quiero estar un tiempo trabajando así, a ver qué tal, si me adapto, si me funciona. Porque efectivamente las aplicaciones que aportan algo, aportan. Las que son iguales, pues son iguales. Y quitando un par de casos muy puntuales, pues son de dos aplicaciones que no van muy para allá, como es esta que os digo de Spreaker Studio, que esa directamente la ha desinstalado. A mí me la haces una vez, no me la haces dos. Y la de Skype, que ya me ha hecho dos cosas raras, pero bueno, no me queda otra opción para grabar con eso. Porque cuando pongo Skype en modo web en el Chromebook, la calidad que da de vídeo no es la que me gusta a mí. Da un poco peor calidad. Aunque sí que ahí me permite utilizar cámara externa y tal, no es que funcione muy bien. Pero bueno, es lo que hay, os lo he contado. Y bueno, yo creo que como resumen, decir que las aplicaciones de Android ya empiezan a funcionar bastante bien en los tablets. Y habida cuenta de algunas limitaciones que ahora están empezando a resolver en los iPads que no tenías en las aplicaciones, en los tablets de Android, pues yo creo que yo seguiría utilizando tablets de Android. Me gustan, funcionan bien, pues por qué no usarlas. Y aparte, pues que generalmente suelen ser la mitad del precio, excepto que te vayas a gama muy, muy alta, son la mitad del precio. Lo dicho, un saludo a todos y hasta próximos capítulos. Adiós.